Tiro al Blanco Quinto Dardo, Giovanni, ¿cómo va? James, muchas gracias por este espacio, un saludo muy especial a todas las personas de Canal Véalo, Tiro al Blanco, desde Pueblo Rico, nuestro saludo especial a todos ustedes. Gracias, ¿cómo va esa precandidatura a propósito? James, muy bien, la verdad es que vamos haciendo el trabajo en el campo, en el territorio colectivo negro, en la zona indígena, en el pueblo, vamos sumando cada día más, la gente nos va aceptando, nos va abriendo las puertas, la gente incluso marca una aceptación muy considerada respecto al tema de nosotros y eso nos tiene a nosotros hoy muy felices del trabajo que estamos desarrollando. ¿Aníbal Patiño, por qué se fue? Luis Aníbal. Luis Aníbal, ¿por qué se fue? Luis Aníbal, en un determinado momento estábamos en un proceso interno de selección del candidato, el domingo, si no estoy mal, era 3 de julio que se tomaba la decisión entre 47 integrantes de la colectividad que se hizo y él el viernes antes nos pasa una carta de renuncia diciendo de que aduce no tener las condiciones suficientes para sentirse bien respaldado, pero sin embargo aprovechamos estos medios para hacerle la invitación de que regrese nuevamente a su casa porque este es la gente que lo quiere. Jaime, me dicen que hay colectivos de otros partidos que se están acercando a la campaña de Giovanni. Jaime, sí, hoy afortunadamente estamos en conversaciones muy adelantadas con sectores políticos que por prudencia y respeto hacia ellos mismos hoy no los manifiesto, pero que en un promedio de unos 15, 20 días los estaremos haciendo públicos mediante los cuales le demostraremos al departamento, al pueblo y a la comunidad en general de Pueblo Rico que es en última la que nos interesa, que esta va a ser la campaña que tiene los ingredientes suficientes para salir airosas el 29 de octubre con la ayuda de Dios. El gobernador le ha ayudado mucho a Pueblo Rico, pero hay que trabajar más y más y más y más. Sí, el gobernador ha hecho llave con el señor alcalde, han jalonado unos recursos para unos proyectos sociales. Pues no, Jaime, no tengo como mucho que decir al respecto. Total, no hay ningún problema. No, pues si vamos a hablar del alcalde hay mucho para decir, pero yo creo que esa no es la intención. La intención es que la gente vea, valga el pleonasmo con buenos ojos su candidatura. Jaime, sí, la intención de nosotros es hacernos conocer cada vez más en el ámbito departamental, en el municipal pues nosotros gozamos del reconocimiento, en el periodo pasado incluso ocupamos la segunda casilla en respaldo popular, eso nos da el empuje suficiente porque nos quedamos en el territorio haciendo el trabajo con el campesino, con la señora que requería el apoyo desde el sector político, no abandonando el territorio, estando cercano a la gente y eso de cierta manera es lo que nos tiene hoy vivos y activos y con muy buenas probabilidades dentro del municipio. Él es Joani Herrera, precandidato a la alcaldía del municipio de Pueblo Rico. ¿A quién? Rizaralda.